Muy bien, pues bienvenidos y espero que tengamos una tarde interesante y divertida. Esa es mi intención, hablar de la espiritualidad desde un punto de vista relajado, sin que sea demasiado trascendente, sino viéndolo como algo que yo entiendo que es natural al hombre, tan natural como comer, como beber. Y esa es la idea de fondo de esta charla, ¿no? Hacer algo práctico con esa espiritualidad, con ese concepto. Y espero que mi propuesta os resulte atractiva y si tenéis alguna duda, pues me vais preguntando, ¿vale? Me presento, yo soy, mi nombre es Paco Vinagre Benito y pertenezco a una asociación que se llama Libertad Emocional. Es una asociación de terapeutas que trabajamos con técnicas para liberar emociones. Abordamos todo tipo de problemas siempre desde la emoción. Nosotros consideramos que las emociones, como ya veremos en la charla, es lo que rige a la persona, lo que nos mueve. Y por lo tanto la base de cualquier conflicto que tengamos o cualquier problema que tengamos. Dentro de esa asociación, pues como es una asociación sin ánimo de lucro, uno de los objetivos es extender todo lo posible el conocimiento que tenemos sobre estas técnicas y conocimientos relacionados, ¿vale? Y por eso damos este tipo de charlas. De hecho en la web tenéis un montón de vídeos ya de las últimas charlas que hemos dado y las podéis ir consultando cuando queráis. También tenemos una web que es libertademocional.es, donde tenéis toda la información disponible de las técnicas que empleamos, diferentes talleres, cursos que vamos dando. O sea que toda la información la tenéis disponible en internet. Bien, pues entramos en el tema y lo primero que quiero hacer es una distinción entre religión y espiritualidad. Bien, y para ello me voy a empezar a centrar en el concepto de religión. ¿Qué implica una religión? ¿Qué ideas son las que están detrás de las religiones principales? ¿Vale? Y luego vamos a ver que desde esa idea de religión y hablando un poco de ella, desarrollándola, podemos llegar al concepto de espiritualidad, que es algo más amplio. Bien. Bueno, pues comparando las religiones principales, las mayoritarias, lo que nos damos cuenta es que entre todas existe un concepto base, que es la idea de un sufrimiento objetivo e inevitable para el ser humano. ¿Bien? Existe ese sufrimiento, el ser humano no puede hacer nada con ese sufrimiento y por lo tanto necesita recurrir a algo con más poder que él para poder librarse de ese sufrimiento. ¿Bien? De ahí viene la idea de los dioses. Necesito un elemento externo. Lo llamo Dios o lo llamo como quiera, pero necesito la ayuda de ese elemento que no está en mí porque yo no tengo capacidad para librarme del sufrimiento. ¿De acuerdo? Ese sería el concepto clave que tenemos detrás de las religiones. Una vez tenemos ese concepto, lo siguiente es cómo operamos para librarnos de ese sufrimiento. Pues lo que van a crearse es una serie de dogmas y rituales que nos permiten comunicarnos o hacer peticiones a esas entidades superiores, ¿no? Para conseguir su favor y por lo tanto poder superar ese sufrimiento mientras tenemos esta vida y lograr la salvación y librarnos del sufrimiento para siempre en vidas posteriores. ¿Vale? Bien, además, normalmente estos dogmas y rituales llevan hacia un bien común. Es decir, permiten que la sociedad pueda convivir en paz. La sociedad que comparte la misma religión. Porque los que no son de mi religión, pues ya... De la letra. Exacto. ¡Ay, qué bueno! Bien. Curiosamente, la definición de una persona buena, una persona que sigue esos dogmas, es común en las religiones principales. Y lo podemos resumir con la frase que conocemos mucho, ¿no? La de no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Luego es curioso también que tengan una frase común las religiones mayoritarias. Y también, clave en las religiones es que, si eres de mi religión, todos somos iguales. Tenemos las mismas oportunidades de salvarnos. Luego, si no te salvas, es porque no te has esforzado lo suficiente. Obtienes lo que mereces. ¿Bien? Ese es un concepto también que se comparte. Bueno, pues vamos a analizar un poco esas premisas que están detrás de las religiones. Y lo voy a hacer apoyándome en Jiddu Krishnamurti, que fue un pensador indio, al que prepararon para ser el que iluminase el mundo. La sociedad teosófica lo encontró a finales del siglo XIX en la India y lo prepararon dándole la mejor formación que había entonces para que fuese la persona que iluminase el mundo. Que trajese las soluciones a cómo estaba. Pues el hombre llegó a ser jefe de la orden de la estrella, que era la orden que iba a iluminar al resto del mundo. Y a los tres años el hombre renunció, porque dijo, es que de esta manera no llegamos a ningún lado. Realmente no funciona. Su frase, al final, lo que daba a entender, su idea era que él había estudiado todas las religiones del mundo, las filosofías del mundo, y ninguna de ellas daba una clave para solucionar el problema de la humanidad. Y el problema de la humanidad era el sufrimiento. Ninguna. Te da la clave de cómo conseguirlo. Y él dedicó el resto de su vida, pues a transmitir esa idea al resto de las personas, que lo que necesitaban encontrar era la iluminación interna, el discernimiento que llama él. Esa iluminación que te permite deshacerte de tus creencias anteriores, de tus creencias que te meten en el sufrimiento, y ver la vida de otra manera. Pero tampoco sabía Krishnamurti cómo llegar a eso. O sea que en este momento estamos un poco perdidos. Bueno, Krishnamurti nos dice que el sufrimiento existe y puede ser tanto físico como psíquico. Es decir, me pueden hacer un corte y sufro por ello, o me puedo fracturar un hueso, pero también puedo sufrir por amor, puedo sufrir por una pérdida, puedo sufrir por una injusticia. ¿De acuerdo? Ese sufrimiento es interno y es percibido por la mente. Luego es subjetivo. Cada persona puede sufrir de una manera diferente ante lo mismo externo, ante la misma situación. Ese sufrimiento va a depender de nuestras experiencias anteriores, nuestras experiencias del pasado. Si yo en el pasado he vivido situaciones muy dramáticas, las que vivan el futuro van a ser muy intensas para mí. Otra persona que no las haya vivido tan dramáticas, ve la vida de una manera más liviana. La fuente del sufrimiento psíquico, el psíquico, es la inseguridad. Es el miedo a que me vuelva a pasar algo que me haga sufrir. ¿Bien? El tiempo solo refuerza el sufrimiento. El tiempo no sana nada. El tiempo tapa. Pero el sufrimiento sigue guardado debajo de esa alfombra. Y cuando alguien viene y levanta la alfombra, volvemos a encontrarnos con todo lo que estaba allí. El gran problema que tiene el hombre es que hay patrones subconscientes que tienden a perpetuar el sufrimiento. No podemos librarnos de él tan fácilmente, aunque lo intentemos. Hay patrones que nosotros no conocemos, son subconscientes, y que nos sorprenden en un momento y nos llevan a repetir aquello que nos hace sufrir. Bueno, pues el curso pasado di una charla que se llamaba Ciencia y Espiritualidad. Y en la que hablaba de todas estas ideas de Krishnamurti y lo iba relacionando con investigaciones científicas que van apoyando lo que decía Krishnamurti. En este caso os voy a hablar de esas investigaciones, de algunas de ellas. Bien, lo primero, el punto clave. Para que haya sufrimiento, tiene que haber conciencia de ser sufriente. Es decir, si no soy consciente de lo que me pasa, no sufro. Es la conciencia la que me permite comparar qué me ocurrió en el pasado y qué me puede ocurrir en el futuro. Y es la que me lleva a preocuparme porque se vuelva a repetir eso. Bien. Entonces, ese sufrimiento es propio de los seres con conciencia. Lo que no sé es qué seres tienen conciencia. Nosotros sí, parece, ¿no? Pero puede haber más. Bien. Los estudios neurológicos demuestran que las emociones y el dolor físico comparten los mismos sistemas neuronales. Es decir, es el mismo dolor el que siento por la pérdida de alguien que el que siento cuando tengo un accidente de coche. El mismo. Y duele igual. No es inventado. Es que el cerebro lo procesa de la misma manera. Bien. Hablando sobre el dolor físico, hay médicos que dicen que más del 60% de los dolores físicos crónicos son debidos a causas emocionales y psicológicas. Es decir, el cerebro tiene poder sobre esa sensación de sufrimiento. Ya no es algo tan objetivo externo por lo que tengo que sufrir, sino que esa percepción de lo externo es procesada por mi mente y en algunos casos me produce sufrimiento y en otros casos no. Luego esa idea de inevitable ya empieza a moverse un poco. Más. Hay tratamientos... Bueno, hay un síndrome que se llama el síndrome del miembro fantasma que ocurre cuando hay una amputación de un miembro y la persona sigue sintiendo dolor en el miembro que le falta. El tratamiento para liberar ese dolor es, como aparece en la imagen, poner un espejo en el que tú estás viendo tu mano buena y reflejada parecería que es la mano que te falta. Si tú coges la mano buena, la cierras, para sentir el mismo dolor que estás sintiendo en el miembro que no tienes y la vas abriendo, tu mente procesa como que estás abriendo la otra mano y al final desaparece el dolor. Luego esto del dolor es algo bastante subjetivo. De hecho, muy subjetivo. También hay otros tratamientos, por ejemplo para quemaduras, con realidad virtual. Es decir, te ponen un casco en el que ves una película y tú tienes una pistola que dispara bolas de nieve a muñecos de nieve. Y la sensación de ardor en la piel y de quemazón va bajando. Más. Conocéis el efecto placebo, ¿no? El efecto placebo es mejoro si creo que me voy a mejorar. Bueno, ese efecto placebo incluso funciona en las ratas. No hace falta tener un cerebro como el humano para tener ese efecto. Hasta las ratas pueden tenerlo. Hay experimentos en los que se les suministraba morfina a ratas que tenían dolores y posteriormente a un grupo de ratas se les suministraba morfina y a otro grupo de ratas era una solución de agua con sales. Al 30% de las ratas que les suministraban la solución de agua reaccionaban como si le hubiesen inyectado morfina. Y ese porcentaje es más o menos el mismo que funciona en los humanos. Eso puede querer decir que el cerebro ha aprendido qué es lo que me provoca la morfina. Y a partir de entonces el cerebro es capaz de disparar todas esas moléculas o generar todas las moléculas sin necesidad de la morfina. El cerebro es capaz de crear su realidad interna a partir de lo que aprende. Luego esto sigue siendo todavía más subjetivo. Y ya el último estudio que os quiero comentar es el de las ratas solidarias. Se supone que el altruismo, que la empatía, todas esas cosas son habilidades superiores. ¿No? De seres evolucionados que somos conscientes y nos damos cuenta de qué les pasa a los demás. Bueno, según los estudios que se han realizado desde los años 90 y que se han demostrado en humanos hace poco, en el 2011 o por ahí, existen unas neuronas en el cerebro que se llaman neuronas espejo. Luego, esas neuronas lo que hacen es hacerte experimentar internamente lo que ves fuera, lo que percibes fuera. Luego, si tú estás viendo un cuerpo que se mueve, internamente estás moviéndote. Y eso lo vemos claramente en los bebés. Los bebés tienden a repetir todos los gestos que están viendo fuera. ¿Vale? Pero no se queda solo en los movimientos. También registra las tensiones musculares. Luego, también lo vemos en los bebés. Si una persona que está nerviosa coge a un bebé, el bebé se pone nervioso. Porque está experimentando internamente lo mismo que percibe fuera. ¿Vale? Bien. Pues en las ratas, en este experimento, lo que se hacía era coger una rata y meterla en una jaula. Esa jaula tenía una palanca que si se apretaba, permitía que la rata se liberara. ¿Bien? Y se colocaba otra rata libre alrededor. La rata libre tendía a liberar a la que estaba atrapada. Y llegaba un momento en que pulsaba la palanca y la otra se liberaba. Según se seguían haciendo los experimentos, la rata libre tendía rápidamente a pulsar la palanca y liberar a la otra rata. Incluso, habiendo comida afuera, la rata libre comía una parte y dejaba otra para la rata que luego liberaba. ¿Cómo explicamos todo esto? Si las ratas tienen esas neuronas espejo también, la rata al ver a la que está atrapada, está percibiendo su estrés. Luego internamente ella está sintiendo el estrés. Si yo quiero dejar de estar mal, ¿qué es lo que tengo que hacer? Conseguir que la otra rata se tranquilice. Y de hecho, si hay comida y yo sé que la otra rata está en estrés y la comida tranquiliza, yo le dejo comida para que se tranquilice antes. Pero al final, si nos quitamos todos los conceptos humanos, no sería más que yo quiero estar bien y necesito que el otro esté bien, porque si no yo me encuentro mal. ¿Vale? Después de explicar este experimento con las ratas, nos podemos cuestionar ya qué es la moralidad. La moralidad se basa en los conceptos de bien y mal. ¿No? Algo es malo si produce sufrimiento en ti o en otro. Esa sería la definición más simple, ¿no? Luego le podemos dar todas las vueltas que queramos. ¿Qué es lo que hace que una persona sea mala? Que provoque sufrimiento en los demás. Si todos tenemos neuronas espejo y ver a los demás sufrir nos hace sufrir a nosotros, lo normal es que no tendamos a hacer sufrir a los demás. Pero si por alguna causa no puedo empatizar con el otro, está bloqueada esa sensación de sufrimiento externo, es cuando no me va a importar hacer daño a los demás. La rabia es una emoción que empleamos para dejar de sentir la pena o el miedo. La rabia es una emoción que sirve para moverte. Si utilizamos esa emoción de manera tan intensa que tape el resto de emociones, cuando vemos a una persona sufriendo, no nos damos cuenta de que sufre. Simplemente aumenta nuestra rabia para tapar lo que estamos sintiendo. Y si sentimos rabia, lo que hacemos es atacar. Porque es otra manera de conseguir que deje de sufrir. Si se muere, deja de sufrir. Y yo dejo de estar mal. ¿Vale? El problema entonces es cómo se bloquea esa empatía. ¿Bien? Y eso se debe, precisamente, a bloqueos emocionales. Si yo he aprendido a sobrevivir siendo duro, porque siendo blando me las llevo todas, lo que estoy haciendo es sobrevivir a base de rabia. Si yo veo sufrimiento en los demás, disparo más mi rabia. Porque si me vuelvo blando, es malo para mí. ¿De acuerdo? Y eso no es más que un aprendizaje que he ido haciendo a lo largo de mi vida. Que se interioriza y al final es un automatismo. Ante una situación que yo veo externamente que me hace daño, reacciono en mi patrón de comportamiento. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? O sea, que es la base de todo. Te da ahí la vuelta a la tortilla. Que te sale tan inconsciente. Eso es. O sea, que es lo que sabes. Esa es la pregunta. Pero, ¿ese bloqueo emocional es que es una autodefensa? ¿Hasta qué punto es necesario realmente en algunos casos? Es un tema muy delicado. Claro. Claro, claro. Que a los propios niños les enseñamos a esto tienes que afrontarlo. Claro, porque la vida es dura. ¿Y qué hacemos? ¿No? Ahí estamos. Ese es el problema. ¿Qué pasaría con el mal si fuésemos capaces de cambiar nuestra respuesta emocional? Es decir, ¿nos habrían hecho mal a nosotros si nosotros fuésemos capaces de liberar todo el sufrimiento y quedarnos en paz? ¿Nos importaría? Es decir, si le pudiéramos enseñar a las víctimas a liberar todo ese sufrimiento y a los verdugos a liberar toda esa rabia, ¿qué ocurriría? ¿Vale? Es muy difícil. Sí, pásenla. ¿Bien? ¿Vale? Luego, esta es la clave. Si esto es posible, el sufrimiento es controlable por nosotros. No necesitamos ningún ente externo que venga a salvarnos. Somos nosotros los que tenemos la herramienta en nuestra mano para lograr cambiar. Aquí tengo un bloqueo. Sí, sí. Lo de si es capaz de cambiar la respuesta emocional. ¿A qué te refieres? ¿A entender, por ejemplo, en esa respuesta empática las razones del otro, por ejemplo? ¿Lo de comprender? A ver, tenemos los dos escenarios, ¿no? De ser víctima o ser el victimario. Si eres víctima, liberar esa respuesta emocional significa dejar de sentir el sufrimiento. Sí, eso es lo que pasa. Y dejar de sentir el miedo. ¿Bien? Si eres el verdugo, lo vamos a ver ahora. ¿Vale? Si eres el verdugo es liberar esa rabia que sientes. Pero cuidado, la rabia, la única función que tiene es tapar lo que está detrás. Yo no necesito rabia si estoy en paz. Yo necesito rabia si siento miedo o si siento pena. Si no, todo está bien. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa es la pregunta. ¿Es posible o no es posible? Con mucho trabajo. Bueno, pues yo os voy a hacer una propuesta. ¿De acuerdo? Todos conocemos seguramente una técnica de relajación, ¿no? ¿Sí? ¿Y la hemos aplicado alguna vez? ¿Para qué sirve la técnica de relajación? ¿Para qué sirve la técnica de relajación? Para bajar el nivel emocional que estás teniendo en ese momento. ¿No? ¿No? Pues eso ya tiene pinta de ser la herramienta que necesitamos para cambiar nuestro estado emocional. Yo os voy a explicar una técnica de relajación y luego la vamos a aplicar sistemáticamente a una situación que nos hace sufrir para ver qué cambia. ¿De acuerdo? Bien. La técnica de relajación es simplemente una respiración. Esta respiración se basa en... Si nos llenamos de aire a tope hasta que salte una vocecilla en nuestra mente que diga, oye, suelta el aire porque tienes que respirar, ¿bien? Hemos conseguido distraer la mente y además que se dispare una respuesta interna de relajación. ¿Bien? Luego hemos conseguido el objetivo. Si soltamos todo el aire y nos quedamos sin aire, de nuevo va a pasar lo mismo. A la vocecilla, oye, respira, que te asfixies. ¿Bien? Y en ese momento nos vendrá la necesidad de tomar una bocanada de aire y se descarga la tensión que estemos sintiendo. ¿Bien? Luego la respiración se basa en llenarte a tope hasta que resulte molesto, vaciar del todo hasta quedarte sin aire y dejar luego que el cuerpo equilibre, acabe de soltar esa tensión, dejándole que respire tranquilamente tres o cuatro veces. ¿Vale? Es una respiración completa más tres o cuatro permitiendo que el cuerpo se equilibre. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, pues entonces vamos a buscarnos una situación, o más bien, vamos a buscar una persona que al pensar en ella nos sintamos mal. ¿Bien? ¿La tenemos? Sí. Rápido. Vale, ahora, haceros conscientes de qué opinión tenéis de esa persona. ¿Qué pensamientos son los que surgen con esa persona? Conscientes honestos, ¿vale? No buscamos tapar, bueno, es que esta persona, el pobre, no tiene que hacer, no. ¿Qué opinamos honestamente? Hacemos caso a nuestra emoción. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿hay alguno de vosotros que no haya hecho meditación? No has hecho meditación nunca. Vale. Y tú tampoco. ¿Tú tampoco? Vale. Lo que vamos a hacer ahora es una meditación realmente. ¿Vale? Una meditación no es más que un ejercicio de concentración en algo. Normalmente puede ser el cuerpo, las sensaciones del cuerpo, algo externo, observar pensamientos, un ejercicio de concentración. ¿Bien? Nosotros vamos a hacer ahora una meditación, pero es un poco diferente. Y lo que vamos a hacer es una meditación de 10 minutos. Y esos 10 minutos realmente van a ser 10 respiraciones. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya os aviso. 10 respiraciones, para notar ese cambio. Primero, nos centramos de nuevo en la persona. Observamos esa persona, observamos su cara y notamos que aparece en nuestro cuerpo. ¿Cuál es la reacción emocional de nuestro cuerpo? ¿Bien? Y ahora lo que vamos a hacer es respirar. Llenamos el abdomen a tope, llenamos el pecho, hasta que no podamos más, cuando sea molesto, vaciamos del todo. La velocidad no importa, por la boca, por la nariz, como queráis. Soltáis todo el aire, todo el aire fuera, 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 fuera. Que venga eso de respira, que es la asfixia. Y ya cuando cogemos el aire, dejamos que el cuerpo equilibre tranquilamente dos o tres veces esa respiración. Sentimos que está pasando por dentro de nuestro cuerpo. Muy bien. Volvemos a llevar la atención al objeto, esa persona. De nuevo, miramos su cara. Observamos nuestro cuerpo, cómo reacciona, qué le pasa. Y volvemos a hacer la misma respiración. Llenamos todo el abdomen, llenamos el pecho, seguimos llenando hasta que sea molesto. Y vaciamos. Soltamos todo el aire, todo el aire fuera, 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 fuera. Hasta quedarnos sin aire. Y que venga ese suspiro grande. Muy bien. Llevamos nuestra atención al interior del cuerpo. Ver qué está pasando. Cómo se relaja. Dejamos que respire tranquilamente sin dirigirlo. Observamos cómo se relaja. Bien. Volvemos a contactar con la persona. La imaginamos delante, observamos su cara otra vez. Y volvemos a hacernos conscientes de qué cambia en nuestro cuerpo. Qué emoción intenta expresarse. Llenamos el abdomen, llenamos el pecho. Seguimos hinchando hasta no poder más. Y vaciamos. Vaciamos del todo, todo el aire fuera, 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 fuera. Hasta que venga esa necesidad, el suspiro. Y disfrutamos de la sensación. Suele haber una sensación de descarga, algo que corre por el cuerpo, el cuerpo más ligero. Permitimos que respire tranquilamente, tres o cuatro veces. Pueden venir suspiros, pueden venir eructos, pueden venir bostezos. Todo eso es síntoma de que estamos liberando tensión. Muy bien. Llevamos tres. Otra vez. Volvemos a mirar a esa persona. Observamos su cara. Y nos hacemos conscientes de cómo cambia nuestro cuerpo, que se tensa. En cuanto lo tengamos, hacemos la respiración. Llenamos a tope. Soltamos todo el aire. Eso es. Y otra vez observamos internamente que está cambiando. Y nos vemos. Y nos vemos. Por ahí suenan rodillos de tripas. Eso está muy bien. Significa que la tensión abdominal se está soltando. Que eso es lo que buscamos. Liberar toda tensión muscular. Muy bien. Volvemos a poner a la persona adelante. Otra vez. Observamos su cara. Nos centramos en el cuerpo, en nuestro cuerpo. Que se tensa. Que emoción aparece. Y volvemos a respirar. Llenamos a tope. Vaciamos a tope. Y dejamos que el cuerpo equilibre. Eso es. Llevamos cinco. Volved a poner a la persona adelante de vosotros. Y haceros conscientes de qué pensamientos vienen en este momento sobre esa persona. Bien. Volvemos a nuestro cuerpo. Observamos que se tensa. Que emoción ha aparecido. Cuando lo tengamos claro, respiramos. Llenamos abdomen. Llenamos pecho. Hasta que no podamos más. Soltamos todo el aire. Soltamos. Soltamos. Y observamos todo, todo. Eso es. Y observamos en esas tres o cuatro respiraciones tranquilas qué está pasando. Qué cambia dentro de nosotros. Muy bien. Bueno, pues ya tenéis la práctica suficiente. Os quedan cuatro respiraciones. Cada uno sigue a su ritmo. Observar. Hacerme consciente de qué siento. Respirar. Nada más. Respirar. 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 Gracias. 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 Según vayáis acabando, abrir los ojos para yo darme cuenta de si seguimos. Si queréis estiraros, os estiráis, ningún problema. Aquí lo que buscamos es soltar la tensión, o sea que, venga. Muy bien. Eso es. Bueno, pues, una última instrucción que es volver a poner a esa persona delante y darnos cuenta de qué pensamientos nos surgen ahora. ¿Qué pensamos de esa persona? ¿Ha cambiado algo? ¿Alguien se atreve a comentar? Yo a la cuarta respiración pasaba de esa persona. ¿Qué diferencia? La sensación de ya no quiero verla. ¿Indiferencia? ¿Indiferencia? Yo empezaba a mandar cariño, cariño, cariño. Cariño. Bien. ¿Qué cariño estás dibujando? Se te ha desdibujado. Se te ha desdibujado. Bien. ¿Y las sensaciones? ¿Más ligeras? Primero tenía un poco de presión. Y luego poco a poco... Se ha ido soltando, ¿no? Muy bien. Bien, pues, hemos visto que simplemente relajándonos, relajando el cuerpo, se produce un cambio emocional. Y ese cambio emocional se transforma en otro tipo de pensamientos. Es, bueno, pues ya no me importa tanto, pues vale, pues, ¿para qué voy a perder el tiempo con esta persona? Pues puedo hacer otras cosas. Bien. Vemos nuevas opciones. Solo con ese cambio emocional. ¿Vale? Bueno, detallitos que he visto. Si bostezáis, el bostezo está relacionado con la tensión de mandíbula y garganta. La mandíbula la cerramos para no morderle al otro o para no decirle cosas. ¿Vale? Que es como ladrarle o morder. ¿Bien? Y en la garganta es donde bloqueamos la salida de la emoción. Si vienen lágrimas, las lágrimas siempre son de pena. Luego, yo puedo tener una frustración, que es una pena más una rabia. ¿Bien? Entonces me viene el bostezo y me viene con lágrimas. Otra vez el bostezo y no vienen lágrimas. Y los suspiros, ¿vale? Pues es el desbloqueo del pecho. Que cuando tenemos miedo, nos bloqueamos para no respirar, para no sentir tanto miedo. O sea, que son diferentes expresiones de la liberación de esas emociones. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Seguimos. ¿Las líneas formas y la alegría también? A ver. Podemos sentir varias emociones a la vez. Y podemos sentir alegría y pena. Cuando vemos a una persona, nos alegramos de verla y recordamos lo que hemos pasado sin ella. Si la hemos echado de menos, eso es pena. Y en ese momento se me junta con que he acabado ese duelo. Esa pena que tenía porque no estaba. ¿Vale? Bien, pues nada, seguimos. Vale. Si hemos hecho la comprobación de que ese sufrimiento se puede cambiar, empiezo a darme cuenta de que no necesito agentes externos para dejar de sufrir. Que todo radica en mí. Y ahí es cuando damos el salto a la espiritualidad. La espiritualidad es un camino individual, personal, de búsqueda interior, para encontrar la paz, el equilibrio, el bienestar. ¿Bien? Es un camino individual de cambio. No necesito un grupo, no tengo que hacer un ritual con más gente. Soy yo, solo yo, el que necesita hacer lo que tengo que hacer para cambiar. Y con eso yo me voy a encontrar bien. ¿Vale? Pero si volvemos a pensar en las ratas, ¿cómo se sienten los demás si yo estoy bien? Exactamente. Les contagio. Si yo estoy mal, contagio la tensión. Si estoy bien, contagio el bienestar. ¿Vale? Soy infeccioso en las emociones. La espiritualidad es una dimensión natural del ser humano. Es la búsqueda de tu bienestar. Lo mismo que te vas a buscar un bocadillo cuando tienes hambre, tu búsqueda del bienestar interno, de esas emociones que están en conflicto, de cómo las cambio, eso es la espiritualidad. Lamento quitarle el velo este de misticismo, pero para mí no es más que esto. Y es algo que tenemos en nuestras manos. Y es algo simple. El objetivo de esa espiritualidad es gozar del bienestar en este mundo. No es prepararme para el que viene. Yo ya estoy aquí, voy a pasármelo bien aquí, ¿qué problema hay? Si puedo deshacerme del sufrimiento ahora, voy a estar bien y voy a disfrutarlo. ¿O es que acaso los niños se preocupan de muchas cosas cuando juegan? ¿También? ¿Juegan? ¿Disfrutan? ¿Ya está? ¿Qué problema hay? ¿Bien? Realmente, si analizamos luego las prácticas de los diferentes caminos espirituales, esas prácticas están dirigidas a producir el cambio emocional. Una meditación es una práctica que te permite cambiar tu estado emocional. Y las diferentes técnicas que hay, que puede haber, tai chi, qi kung, yoga, todas las técnicas a lo que se mueven es al control de esa energía interna, que es la emoción. Lo vamos a ver después. Emoción lo puedes separar y tienes una E y un moción. Moción es movimiento. Y la E puede venir de energía. La energía que te pone en movimiento. La energía que anima tu cuerpo. Tus moléculas inanimadas. Pues ese sería el mecanismo de base con el que funcionamos. Las emociones son el sistema de señalización y coordinación del organismo. Esto sería una definición científica. Viendo el organismo como algo, como un mecanismo biológico. Lo que le sirve para coordinar los 10 billones, billones con B de células que tenemos es esa información, es la emoción. Cuerpo funciona a una porque siente a una. Y a ese medio interno, a esas emociones, nuestro cuerpo se adapta y nuestros pensamientos se adaptan. Fijaos que cuando estabais poniendo a esa persona al principio delante y os provocaba una reacción emocional fuerte, vuestros pensamientos eran acordes a la emoción que teníais. Cuando habéis empezado a relajaros, los siguientes pensamientos son acordes al estado emocional que tú tienes. El pensamiento realmente es un producto del subconsciente. Y tiene que estar en coherencia con cómo se siente, con la emoción que siente. Esto lo podemos ver además muy claramente porque cuando estamos en estrés, realmente lo que tenemos son emociones que nos llevan a preocuparnos, estar continuamente preocupados. Y todos sabemos que si estamos mucho tiempo en estrés, el cuerpo empieza a tener problemas. Eso lo debemos clarísimo. Luego las emociones provocan cambios en el cuerpo. Cambios reales. Incluso ahora que pasa el médico y casi lo primero que te pregunta es, ¿estás viviendo mucho estrés? Si no es un virus. Y los procesos racionales también tienen que ver con esa emoción. ¿Cómo pensáis cuando estáis alterados? ¿Bien? Recordad esos exámenes que ibais ahí con las cosas que no sabíais si las teníais bien preparadas o no. ¿Cómo salía el examen? Es el momento de la mente en blanco. Si estás en shock no piensas. Claro, absolutamente bloqueada. ¿Bien? Las zonas racionales del cerebro están controladas por los procesos emocionales. Si tenemos una respuesta de estrés muy alta, esa respuesta interna lo que hace es que los sistemas que me van a permitir sobrevivir ahora mismo se potencian. El cuerpo les manda más sangre. Y los sistemas que no son necesarios para sobrevivir ahora se reducen. Reduces el riesgo sanguíneo. Sistemas no necesarios para la supervivencia son el sistema digestivo entero. ¿Y cuántos problemas tenemos intestinales y gástricos y todas estas cosas? No, pocos, ¿no? Vale. ¿Qué más sistemas no necesitamos para sobrevivir? El sistema sexual. Si estamos en estrés crónico, pues las cosas de pareja no van muy allá. ¿Qué más sistemas? A largo plazo, el inmunitario. El inmunitario gasta muchísima energía. Si tengo estrés, esa energía no va a ir al inmunitario. Entonces se reduce mi sistema inmunitario y pueden empezar las infecciones. Y otro sistema que gasta muchísima energía es la parte racional del cerebro. Cuando pensamos, gastamos mucha energía. Luego, eso no es necesario si tengo que saltar para que no me atropelle el autobús. Entonces, apago los centros del razonamiento y funciono con automatismos. Que eso está guardado en la parte límbica, en la parte reptiliana del cerebro. Luego, cuando estamos en estrés, no somos racionales. Lo que hacemos es repetir lo que sabemos. ¿Vale? ¿Por qué existen los dogmas? Porque una creencia o un razonamiento siempre se puede cuestionar. Pero cuando yo tengo asociado un razonamiento a peligro, o el cuestionamiento de mis creencias al peligro, lo que voy a hacer es entrar en estrés. Si entro en estrés, se reduce mi capacidad de razonar. Luego, lo que voy a hacer es repetir y repetir una y otra vez mi mantra, mi frase, mi creencia. Y no me la voy a cuestionar nunca. No voy a ser capaz de cuestionarla porque en mis zonas de razonamiento no funcionan. ¿Vale? Y hombre, si hay algo en que fallar en las creencias es duro, es en una religión. Porque si fallas en tus creencias, ¿qué pasa? Castigado por toda la eternidad. Eso es un poco de estrés, ¿no? ¿Bien? A ver. Por tanto, solo es posible un cambio coherente y permanente si liberamos las emociones estructurales. Si nos forzamos a un cambio externo en nuestro comportamiento que no se asienta sobre nuestras emociones, al final, en cuanto entre en estrés, voy a quitar todo eso que tenía razonado y que había pensado que iba a actuar de esa manera y voy a actuar según mi patrón de toda la vida. Porque ese patrón está interiorizado, no está en la zona del razonamiento. Repítelo. ¿Vale? Si yo digo, vale, pues lo único que tengo que hacer es ser buena persona. ¿Bien? Y me esfuerzo conscientemente en ser buena persona. Pero yo no me he quitado mis miedos. Yo simplemente he dicho que voy a ser buena persona. Y voy a hacerlo con fuerza de voluntad. ¿Bien? En la primera situación que yo viva, que se me disparen mis miedos, voy a entrar en mis patrones de comportamiento con el miedo. Y eso que yo dije que iba a hacer, es que ni me voy a acordar. Porque esas zonas del cerebro se han apagado. ¿Vale? Y es fisiológico, no puedes hacer nada, es que es así. Esa zona del cerebro no actúa. Ahí actúa, ahí es el subconsciente el que está. Es el subconsciente el que está. Claro, claro. Bueno, pero no sobre todo... A ver, el cerebro entero es el subconsciente. Pero actuarían las zonas de automatismos. ¿Vale? Y las zonas de automatismos, principalmente, se forjan en la infancia. ¿Vale? Y en la infancia, pues, no nos explica muchas cosas, ¿no? Esto lo es así, hay que hacerlo así. Y sobrevive como puedas. ¿Vale? Bien, pues si queremos una nueva sociedad, y cambiamos emocionalmente, lo que estamos haciendo es generar un cambio en el sistema interno que rige la fisiología y los pensamientos. Lo primero es que voy a experimentar bienestar. Pero, como el sistema interno este está dentro de un ser vivo, los seres vivos tienden a la autoorganización. En cuanto cambian las cosas, cambia de forma, se ajusta y vuelve al equilibrio. Luego, si cambia mi estado emocional, lo que va a ocurrir es que se van a generar nuevos pensamientos que antes no era capaz de generar. Y se van a generar tipos de interacción con el entorno diferentes. Voy a tratar a los demás de otra manera. Me va a salir solo. No lo tengo que pensar. Porque estoy en otro estado. Luego, no tenemos que pensar ahora mismo en los sistemas económicos ideales, en el sistema social ideal. Esos sistemas van a surgir en tus pensamientos solos cuando tengas un medio interno coherente con eso que quieres. Tú quieres una sociedad de paz. Tú tienes que tener paz dentro. Porque si no, eres incoherente con ello. ¿Bien? Y en cuanto se te dispare lo que está dentro, vas a tumbar todo lo que has hecho antes. ¿Vale? Luego, realmente, es que no podemos anticipar cuáles van a ser las soluciones perfectas. Desde nuestro estado de limitación actual. Y de hecho, aunque cambiemos el estado de limitación, tampoco vamos a poder predecir exactamente qué es lo que va a ocurrir. Porque va a ocurrir en interacción con muchas personas. Y esos sistemas son muy difícilmente predecibles. ¿Bien? Pero si yo produzco un cambio interno, me va a dar igual. Porque yo me voy a tomar la vida como un juego. ¿Bien? Entonces me voy a divertir probando y ajustando. Pues pruebo una solución. ¿Funciona? Genial. ¿Que no funciona? Venga, vamos a ver que ha fallado. ¿Vale? Pues hacemos esto otro. Pero no va a haber problema. Porque yo ya no estoy en un estado de amenaza. Yo he cambiado. Pero ¿cómo manejas esos patrones? O sea... ¿Pero cómo manejas esos patrones? Ese miedo que te sale inconsciente. Que con mucho que tú dices que trabajas, voy a manejar esta situación, pero llega la situación, te sale el miedo y ya te bloquea y se acaba. Exacto. ¿Qué hemos hecho antes? Cuando yo os decía, pon delante... La técnica de relajación. Claro. ¿Pero por qué os decía que pusieras delante? La... Que genera una emoción de tensión. Exacto. Nuestro cerebro procesa en la misma zona lo que imaginamos y lo que vemos. ¿Vale? Yo puedo disparar todas las emociones que están atrapadas en mi cuerpo imaginando las situaciones. O recordándolas. Si yo recuerdo y libero las emociones, ¿bien? Ya no se me pueden provocar desde fuera. Anticipar un poco. Claro. Cuando te vayas a enfrente. Exacto. Tú te pones en las peores situaciones para que venga la emoción que está detrás. La liberas y ante ese estímulo tú ya no reaccionas emocionalmente. Tú mantienes la calma. ¿Bien? Es como la tranquilidad del río, ¿no? Sí. ¿Es como la tranquilidad del río? Hombre, el río ha vivido un momento muy estresante, muy estresante, hasta llega al punto en que se rinde. Y eso es la clave en la meditación. Para llegar al estado de iluminación, en la meditación te pide que te rindas. Es decir, que dejes de luchar con tu emoción, que la sientas y entonces se va. ¿Claro? Eso te dicen. ¿Bien? El río es precisamente eso. Se ha rendido. Y entonces se ha descargado las emociones y ya dice, pues lo que sea, ¿no? Pero yo voy tranquilo. Es que no hay problema. ¿Vale? Eso mismo es lo que podemos hacer nosotros. Pero en vez de dispararnos todas las emociones a la vez, lo vamos haciendo controladamente. Porque podemos imaginar cuál es el estímulo que necesito yo para disparar una emoción. No necesito todos a la vez. ¿Vale? ¿Vale? Pues si sois capaces de asimilar todo esto que hemos visto, la charla acaba aquí. Porque no necesitáis nada más. ¿Vale? Para ser felices en este mundo. Nada más. Sabéis que podéis liberar ese sufrimiento, esa emoción y eso va a producir un cambio hacia el equilibrio. Ya está. Nada más que añadir. Yo quiero hacer todo en el punto anterior que decías, que estabais antes hablando. Estás diciendo que no tenemos que preocuparnos por cómo lo vamos a hacer sino sencillamente afrontar que ya vendrán los cambios solos. Sí. Que el nuevo paradigma, por así decirlo, vendrá y ya quitará el espacio a lo antiguo. Sí. Ya está. Sí. Eso tiene que coincidir con que el de enfrente también lo haga y el otro. No. No, no, no. No, no. Es buena la pregunta. Es buena la pregunta. Pero es como tú lo vives. Es de tu realidad. Sí, sí, pero tu realidad hace tu realidad. Pero la del mundial, la del universo es un sumatorio, ¿no? ¿Se entiende? Exacto. Pero el cambio tuyo va a generar más cambios porque hemos dicho que todo esto es... Sí o no. Si el de enfrente no se trabaja... Ahí estamos. Ahí estamos. Pero yo creo que si no se trabaja el de enfrente se trabaja también, seguro. ¿Eh? ¿Seguro? Sí, más tarde o más temprano se cambia, sí. Cambiamos el paradigma. Si tú cambias, cambia lo de alrededor aunque no se trabaje lo de alrededor. Seguro. Bueno, bueno, bueno. Si tú cambias, te cambia lo de alrededor. Esta... Se lo ven mucho con los niños. Están calmadas, Están calmados. Los niños ya crecen. Los adultos están... Los niños crecen. Ahí está. Bueno, lo he planteado bien entonces. Hemos llegado a la paradoja. Hemos llegado. Bien, y la explica muy bien John Lennon. Dice, Mahatma Gandhi y Martin Luther King son grandes ejemplos de seres no violentos que murieron violentamente. Nunca puede funcionar eso. Somos pacifistas, pero no estoy seguro de lo que significa cuando eres pacifista y eres disparado. No puedo entender eso. Eso lo dijo él y mira algo. Y murió. Exactamente. Bueno, pues cuéntanos qué significa esto, según tú. Bien. A ver, esto es tremendo. Se divide, es una... Tiene una faena, eh. Vale. Pues lo primero es que os voy a poner un vídeo. Sí, ya. Bien. Pero que como no estamos solos... Pues pongo un vídeo para que entremos en el tema. para que nos demos cuenta y luego vamos a comentar. ¿Vale? El vídeo sale... El sonido sale de aquí. Entonces, intentamos estar lo más callados posible porque si no... creo que alguien llega a ser pobre cuando lo estudia, no tiene trabajo o cuando es ludópata o es alcohólico. Sé de mucha gente que vive en la calle y tiene una familia que le daría un techo. No se oye bien, ¿no? Pues más no, creo. Voy a pedir albergue si se oye renunciar por independiente, por no pedir ayuda a la gente. Están comentando... Lo que estáis viendo es un pobre buscando las basuras, ¿no? Entonces, va comentando gente y va diciendo, bueno, es que hay personas que no quieren ir al albergue. Bien. O hay personas que pueden estar con su familia y ellos no quieren. Os voy siguiendo lo que dice. Con problemas alcohólicos. Claro, que suelen ser alcohólicos, ludópatas. ¿Sí? Aquí abajo. Si tiene... Aquí está ahí. Sí. No, está el máximo, ¿no? No, clica ahí. Está a tope. Está hasta arriba. No, está más. Ah, pues sí. No, 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 no. Eso está... ¿Y el de FN subir con este? Ah, aquí. Sí, 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 aquí. Y ese también. Vale. A ver si va mejor ahora. A ver si va mejor que no se aporta en los que no va primero. Excluyen a veces ellos mismos porque han conocido el rechazo y no quieren que les haga más daño. Entonces ya se aporta más. Hay gente también que no lucha lo suficiente como para ir avanzando. Hay gente muy cómoda. Creo que en general las personas que viven en la calle son personas débiles de carácter. Yo creo que si no toda la culpa pues un grado tienen un mejor responsabilidad elevado para que cada uno se abra su propio destino. Luis está aquí porque nosotros, los pobres, somos invisibles. Y por desgracia, cada día que pasa somos más. Los prejuicios son la excusa para desentenderse de nosotros, para ignorarnos, para ocultar nuestras vidas, nuestras tragedias, nuestra desesperación. La pobreza no la ha traído la crisis. Cuando éramos el octavo país más rico del mundo, dos de cada diez personas vivíamos en la pobreza y en la exclusión social. La pobreza está en la estructura del sistema en el que vivimos. Por lo tanto, en nuestras manos está radicarla. Cambiar el sistema injusto y construir uno más justo. Esto no es para que lo respondáis. ¿Vale? Es para que lo penséis. ¿Con cuántas de esas frases habéis resonado vosotros? Es decir, ¿cuántos prejuicios tenemos cada uno sobre esa realidad? Y si lo traducimos al lenguaje que hemos estado usando, ¿cuántas emociones tengo yo implicadas en que eso siga igual? ¿Bien? Porque cuando yo digo que es el otro el que tiene que hacer, ¿bien? Hay una emoción detrás de esa elección. Y esa es mía. Y esa contribuye a que todo siga igual. ¿Bien? Luego, ni John Lennon, ni Gandhi, ni Luther King eran personas que no tuviesen la violencia en su interior. Por eso os he hablado del cambio interno coherente. No del que muestro fuera con mi acción. ¿Vale? Porque nosotros estamos transmitiendo a través de la tensión de nuestro cuerpo, las neuronas espejo, nuestra realidad interna. Cuando nosotros tenemos violencia y la intentamos controlar, nuestro lenguaje corporal es de tensión. Y el de fuera capta esa tensión. ¿Bien? Y no se encuentra cómodo con nosotros. ¿Quiénes se van a encontrar cómodos con nosotros? Los que estén haciendo lo mismo que nosotros. Tapar esa rabia interna. Esa violencia interna. ¿Y cuántos somos esos? ¿Todos? ¿Todos? Si el mundo tiene violencia, todos compartimos esa violencia. ¿Vale? Este es el cambio real. Darte cuenta de que tú no estás libre de las emociones que están generando ese problema. Eso es lo que no se dio cuenta Lennon. Que no por decir que eres no violento lo eres. Tienes que examinar dentro de ti y buscar si realmente está eso dentro de ti. ¿Bien? Porque todos queremos ayudar a los pobres. ¿Pero cuántos de estos razonamientos encajan con algo que hemos pensado nosotros? ¿Bien? ¿Por qué? ¿Os acordáis de lo que decíamos de la religión, de que todos somos iguales, tenemos la misma oportunidad y lo merecemos lo que obtenemos? ¿Bien? ¿Por qué si no? ¿Qué significa? Que es mi responsabilidad también el que el otro esté bien. no solo de él. ¿Qué es mi responsabilidad de que el otro esté bien? Claro. Si no le puedo decir no, es cosa tuya. Tú no has conseguido y te podías haber esforzado más. ¿Vale? Sí, sí. Nosotros vemos que actualmente cada vez más hay situaciones en las cuales tú te sientes y dices a esta persona hay que ayudarlo pero resulta que tú dices ya, yo ayudo a tales organizaciones y luego ayudo a este señor que me está pidiendo limón y yo de repente dices no tengo capacidad. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo le puedo ayudar? Si llega un momento que tú dices ¿cómo lo hago? No sé. Claro. Bien. Ese es otro punto de conocimiento interior. Te explico. Cuando necesitamos ayudar a dar al otro ¿por qué es? Porque tú te estás sintiendo mal. Sí, sí, pero normalmente tienes sentimiento ¿vale? Sí, es por sentirse bien el que lo hace. A ver, aquí el concepto que está ahí un poco dado la vuelta es el concepto de egoísmo. Todos, absolutamente todos nos movemos por egoísmos porque es la única manera de interrelacionarnos con los demás. Si no sintiésemos lo que siente el otro y nos moviese algo dentro no haríamos nada. No interaccionamos con los demás. Bien, luego tenemos que ser egoístas. Luego depende del grado. ¿Vale? Bueno, eso depende del grado. Claro, es que... Por el matiz que viene peyorativo de egoísmo. Suena malo. Sí, pero también por el concepto que tú empleas. Si tú sabes que si tú estás bien vas a proyectar eso en el otro y el otro va a estar mejor cuando ves a una persona que te hace sentir mal ¿qué es lo primero que tendrías que hacer? Quitarte tú esa emoción. Llegar a la paz y eso es lo que más le va a ayudar. Él va a llegar también a esa tranquilidad. ¿Bien? ¿Vale? Porque si no realmente lo que estamos haciendo es realimentar el proceso. Porque yo nunca voy a cambiar. Yo me siento mal entonces le ayudo para que él se encuentre bien. ¿Ha habido algún cambio interno? No. ¿Ha habido un cambio interno en él? No. Estamos en el mismo punto. Mañana no nos volvemos a ver. Y mañana también. Y todos estamos buscando realmente que con esa ayuda haya un cambio. Pero los únicos cambios permanentes son los internos los coherentes internos. Luego si yo le doy hoy y no me quito lo que he sentido mañana le vuelvo a dar. Y al otro y al otro y al otro y lo siguiente que viene es la frustración porque yo le estoy ayudando para que él no esté así. Y si todos los días le veo igual es culpa tuya no ves que yo te estoy ayudando. ¿Bien? En cambio si trabajo mi propia demostración de que siento frente a esa en algún momento algo cambiará. En algún momento puede que esa interacción genere un cambio en el otro. Vale. ¿Vale? Pero mientras también se puede ver. A ver, yo no estoy no estoy excluyendo no estoy excluyendo ser práctico. Puede ser solidario pero no tienes por qué no deberías ser solo solidario. Deberías que hay dentro de ti que está generando el asunto es nosotros estamos ahora mismo enfermos. Todos. ¿Bien? Emocionalmente hablando. Y del otro pues no sé. ¿Bien? Todos estamos mal. Luego tenemos que ser prácticos. Es decir, no podemos actuar como que estamos bien. No lo estamos. Hay que ser prácticos. Luego si hay una persona y yo me siento mal bien, ayudo. pero ¿qué es lo siguiente que hago? Me voy a mi casa y digo vale, ¿cómo me he sentido? Y produzco el cambio ¿vale? Para que esa persona no esté en el mismo punto mañana. Porque yo no lo voy a estar. ¿Bien? Esto es lo difícil de comprender. Espera, espera. Ahí hay un matiz ahí más. Yo voy a mi casa veo la emoción y me pregunto ¿qué siento? ¿Y por qué siento? No, no hace falta el por qué. Sino ¿qué siento? ¿Qué sientes? Exacto. Al margen de por lo que sea. Vale, vale. El pensamiento surge después. Vale. La racionalizada es otra historia. Evolutivamente primero son las emociones. Vale. Y luego aparece el cerebro humano. Vale. El neocortes. ¿Bien? Las emociones están debajo y tienen la palanca de cerrarle la sangre. O sea que mandan ellas sí o sí. El neocortes y el... Vale. ¿Bien? Solo cuando son bajitas el neocortes tiene la posibilidad de decir venga vamos a ver si podemos hacerlo de otra manera o lo que sea. ¿Vale? Pero como se pongan tontas le cortan el riego y punto. Ya está. Y mando yo y se acabó. Dime. Sobre esto estamos hablando. Sí. Es muy importante también explicar el voto. El voto. ¿Dentro de dos días? De mañana. ¿De todo el mundo? Sí. Sí. Sobre esto. Sí, 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 sí. ¿De qué estás hablando? Sí, sí. Hablas sobre el voto. ¿El voto? Sí. Vale. ¿El voto con qué se corresponde? ¿El voto con qué se corresponde? Claro, por eso te lo digo. Bien, pues el voto se corresponde con mi mayor miedo. Yo voto evitando mi miedo. ¿Luego voy a conseguir que cambien las cosas? No. No, porque el miedo lo sigo manteniendo. Has hablado antes que muchas veces también lo que hacemos es que interactuamos sobre personas que pensamos igual a lo que tal. Sí. Sí. Esto es también lo del voto. Sí, sí. Exactamente. Yo no entiendo eso. Bueno, mira, vamos a avanzar vamos a avanzar y al final vamos a retomar ese punto. ¿Bien? Y me voy a permitir hacer una pequeña broma porque os voy a poner un vídeo que realmente es un montaje sobre un audio que circula por internet. ¿Vale? Pero es un audio de broma pero que refleja exactamente cuáles son los principios básicos que si aceptamos esto de si cambio yo cambio a los demás es de cajón. ¿Vale? Vamos allá. Tú que me estás escuchando el objetivo de esta grabación es profundizar en tu interior. Conce cómodo cierra los ojos no me cruzes las piernas dime por favor respira que te vas a volar. Deja que mi voz penetre en tu interior y te relaje profundamente. Vamos a ver. Lo primero que te tiene que quedar claro es que eres luz. ¡Eres luz! Has decidido encarnar en la tercera dimensión. La guerra es la tercera dimensión. Oye, la tercera que no sabe ni dónde vive. Todos somos luz. el rechito que te toca los cojones también es luz. Tú eres mujer luz y la merke. Esa luz que tú eres aparece cuando observamos. Y te observa tu cuerpo. Que te pica observa. Observa tus emociones que te entran a veces. Observa observa tus pensamientos. los pensamientos no son ni buenos ni malos. No lo juges. No intentes controlar. Fluye. Fluye. Lo segundo que te tiene que quedar claro es que todos somos uno. Es que yo no soy como falete. ¿Sí? ¿Sí? Tú eres falete y falete sandí y punto. ¿Sí? 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 150 euros? Pues por si yo me quedé a dejar los muertos y dejar los jingos de iluminarme y romperle los enchufos de esta. ¿Sí? ¿Sí? Te lo he iluminado así y te escupí del que hizo. La tercera cosa que te tiene que quedar clara es que tú creas tu realidad. Tus pensamientos creas. Así que déjate de pensar con miseria y céntrate. ¿Por qué lo más mierda que hay en el mundo o esto es porque la gente piensa mierda? Eso es lo que piensa la gente. Así que abre los ojos. El perfección ha terminado. Muchísimas gracias. ¡Muchísimas gracias! ¡Bravo, bravo, bravo! ¿Qué es lo más suficiente para verla en internet? Para verla en internet. Esta la subiré. La pondré en la web. Sí, por favor. Es que... A ver. Realmente toca temas que son clave. ¿Bien? Y lo toca en plan de humor. Y es que realmente la espiritualidad es algo natural en el hombre. No tenemos que ser súper serios para ser espirituales. ¿Vale? O sea, esto es un cambio interno. No... No es más. Está en nuestra mano hacerlo. Por eso he querido ponerlo. ¿Bien? Pero vamos a hablar sobre las cosas que nos comenta el audio. y uno de los puntos más importantes que más me gusta a mí de ese audio es medita. Observa. Y si piensas que no sabes hacerlo observa tu incompetencia. Eso nunca me lo han dicho a mí en meditación y mira que me lo podían haber dicho y hubiese avanzado mucho más. Ahí le dan pero... Claro, claro, claro. Me estaré yo... O sea que... Yo creo que... Un descubrimiento. Bueno. Vamos allá. Somos luz. Incluido el vecino. Ya sabemos. Esta voy a pasar muy deprisa porque realmente esto es física. En el fondo cuando nos... Yo soy físico de carrera, físico teórico y realmente el fondo de todo es un campo. Un campo electromagnético. Todas nuestras partículas realmente están funcionando con ese campo electromagnético. Incluso hay descripciones de esas partículas que te dicen que no serían más que vórtices. Como los remolinos que se producen en el agua. La partícula sería eso y se está manteniendo en el océano que es todo el espacio. Bien. Luego que nos digan que somos luz y la descripción física de la realidad es esa pues coincide bastante. Lo importante es que la vida es una energía que pone en movimiento el cuerpo inanimado. Estamos compuestos por moléculas inanimadas. salvo que esas moléculas se organizen y reciban una energía que las coordine bien no generan vida. Luego hay una energía que nos pone en movimiento. Bien. Seguimos. Todos somos uno incluido falete. David Bohm es uno de los mejores físicos del siglo XX. Bien. Y la descripción que hace David Bohm de la cuántica se cepilla todo eso de que las partículas están aquí y allí y estamos en todos lados y tal. David Bohm te dice no, no. Las cosas son como son. Las partículas están en su sitio lo que pasa que nosotros al medirlas las perturbamos y por eso no sabemos exactamente qué trayectoria sigue. Bien. Pero la realidad es como nosotros la percibimos. Tiene sus trayectorias definidas las partículas van de aquí para allá y tal. Bien. El problema es que para que se cumplan las observaciones que hacen los físicos tiene que haber un campo de fondo que una a todas las partículas instantáneamente y que cada cambio que se produce en una partícula se transmite esa información a todo el universo instantáneamente ¿bien? Luego todos estamos unidos por ese campo y todos percibimos los cambios de los demás instantáneamente ¿bien? Bueno Bohm además dice que realmente lo que nosotros percibimos como esta realidad material puede no ser más que la expresión de otras realidades que hay detrás y esa no tiene por qué ser la realidad que hay detrás sino que detrás de esa puede haber otra y detrás de esa otra y otra y otra ¿bien? Luego puede haber múltiples dimensiones funcionando ¿bien? Pero nosotros estamos aquí y lo que nos interesa es vamos a ser prácticos ¿no? como quiero ser felillo y ya está ¿bien? Luego también la física es capaz de decirte que todos estamos unidos realmente y os voy a citar varios experimentos ya no de cuánticas sino más clásicos que demuestran que esa conexión incluso es perceptible por los seres vivos ¿bien? porque simplemente pudiera ser que vale las partículas si cambian se pasa esa información a otra partícula pero puede que yo no sea consciente de todo eso Cliff Buster fue un experto en polígrafos de hecho este tío era al que al que llamaban cuando había algún problema en Estados Unidos para que resolviese si estaban diciendo la verdad o no pues se puso a hacer una serie de experimentos empezó con plantas para saber si las plantas tenían sensaciones y descubrió que las plantas tienen sensaciones pero es que además percibían sus intenciones aunque no estuviese en la misma habitación si incluso percibía que cuando él iba a meter unas pulgas de agua en agua hirviendo la planta reaccionaba ¿cómo? él le ponía los electrodos del detector de mentiras y veía que se disparaban en ese momento y esos experimentos los realizó con plantas con huevos y con células humanas te cogía células humanas y luego ponía el detector en ese cultivo te ponía a pensar en cosas negativas y las células reaccionaban bien eso el punto clave es las plantas se adaptaban es decir sabían cuando tú tenías una intención real de hacer daño o cuando estabas pensando en hacer daño sin que fuese tu intención real solo reaccionaban cuando tu intención era real ¿bien? bueno estos fueron experimentos que creo en los 60-70 y ahora hay un biólogo que es Rupert Sheldrake que es el que propone que hay un campo en el que nosotros almacenamos toda la información que percibimos realmente no almacenamos nuestros recuerdos en el cerebro sino que estaría guardado en ese campo que él llama mórfico en el que compartimos la información con todos los de nuestra especie incluso con el resto de especies solo que estarías sintonizado más con tu información y menos con la información de los demás por eso te resulta fácil recuperar tus recuerdos y no los de otro aunque también hay casos en que se pueden recuperar unos recuerdos que no son tuyos ¿no? cuando se habla de regresiones esos recuerdos son tuyos son de tus vidas o son de las vidas de cualquier otro que haya volcado su información en ese campo ¿ya? no te preocupes que lo estamos grabando que lo pones luego más no es que eso me interesa eso es lo que también es Instituto Germas ¿vale? este lo podéis encontrar en internet el Instituto Germas estudia sobre todo el corazón cómo funciona de hecho se ha las investigaciones ya han demostrado que hay una colección de neuronas como 40.000 neuronas que están rodeando el corazón es como si tuviese un cerebro propio el corazón el ADN en las células se activa y se desactiva con respecto al campo emocional que emite el corazón el corazón es la fuente electromagnética más potente del cuerpo mucho más que el cerebro luego puede que esa fuente electromagnética sea más importante en la coordinación de las células del cuerpo que las señales del cerebro incluso hicieron experimentos en los que ponían una pantalla de ordenador e iban presentando diferentes imágenes imágenes de todo tipo para despertar diferentes emociones y lo que descubrían al final era que el corazón reaccionaba antes que el cerebro pero es que el corazón reaccionaba incluso antes de que apareciese la imagen en la pantalla intuición o que realmente estamos más conectados bien pero no sólo a los seres vivos estamos conectados a todo el proyecto conciencia global es un proyecto que lleva funcionando desde los 70 y lo que ha hecho es distribuir por el mundo unos cacharritos que generan ceros y unos aleatoriamente es decir generan el mismo número de ceros que de unos luego si tú haces la media te sale 0,5 esos cacharritos están distribuidos por el mundo y lo que van haciendo es guardar los números que sacan lo que descubren es que en momentos determinados en los que sucede algún evento muy impactante emocionalmente esos cacharritos empiezan a generar más unos o más ceros se apartan de esa media es decir la conciencia global la carga emocional global del planeta afecta al mundo material incluso el de los cacharros ¿a cuántos de vosotros estropea el ordenador cuando más lo necesitáis? o la la cualquier cacharro es el momento en que más lo necesitas ese es el momento en el que pum luego esa conexión entre todos no solo es entre todos es entre todas las partículas del universo y último punto tus pensamientos crean vale aquí es donde está el cacao maravillado por lógica se sabe que una proposición una frase es cierta si no hay ningún caso que la falsee que diga que es falsa con que haya uno solo ya no es cierta ¿bien? bien la frase es tus pensamientos crean espera un momento y luego lo de la excepción que confirma la norma bueno esa es la manera de colarte lo que no encaja vale vale pero bueno lógicamente funciona así ¿no? cuando te explican la lógica en filosofía en el instituto con que haya un caso que no lo cumple es falsa la premisa ¿de acuerdo? tus pensamientos crean ¿cuántas veces habéis querido algo y no se ha cumplido? muchas veces muchas veces luego es falso no, porque no creemos la verdad es que nosotros muchas veces racionalmente decimos creo en tal cosa pero en el fondo no lo creemos vale pues entonces el problema es que no todo el mundo entiende que es pensamiento o no tenemos el mismo concepto de pensamiento si queremos que la gente no se entienda tendremos que utilizar los mismos términos y que signifiquen lo mismo para todos ¿bien? vale el que crea es el subconsciente que es el material el cuerpo y el que sabe interactuar con la realidad material el que crea es este porque cuando tenemos miedo de algo a que se cumple este es el que crea el subconsciente tu intención consciente le puede decir al subconsciente que quieres o en que quieres que se centre y entonces el subconsciente va a empezar a crear siempre que no entre en conflicto con alguna orden anterior y más importante o es la única orden que le ha dado tu subconsciente en tu vida ¿bien? este es el problema o somos coherentes emocionalmente lo que comentabas es decir tenemos fe fe es un estado emocional que te dice que solo puede pasar aquello que tú quieres solo puede pasar eso imaginaos que estado emocional tienes que tener para que no te venga ninguna duda y claro si tienes ese estado emocional automáticamente se crea lo que tú quieres pero hay que llegar y para llegar a ese estado emocional tienes que quitar todas las incoherencias que tienes dentro hay trucos hay trucos para conseguirlo ¿vale? hay trucos para conseguirlo si tú consigues crear una emoción positiva es decir una emoción que te lleve hacia el objetivo hacia lo que tú deseas y esa emoción es más intensa que tus dudas lo creas ¿bien? si tú deseas algo y tu ilusión porque se cumpla es más fuerte que tus dudas lo vas a conseguir ¿bien? y lo que vas a y se va a mantener mientras te mantengas ilusionado en el momento en que las dudas ganen a la ilusión lo pierdes porque tu subconsciente siempre está creando ¿vale? entonces hay trucos los caminos de magia realmente son trucos para mantener tu emoción focalizada tu emoción coherente y llegar al objetivo que tú quieres se puede conseguir ¿tú quieres una varita de esas? a ver os explico esto es para abundar un poco más en el tema del del consciente ¿bien? podemos dividir nuestra mente en varias partes la parte del cerebro es esta es el subconsciente el cerebro entero o sea la parte racional la parte emocional la parte reptiliana de reacciones automáticas todo eso más todo el cuerpo es el subconsciente y es el que genera los pensamientos acordes a la programación que ha recibido esto es como un ordenador igual que un ordenador ¿bien? el consciente es la parte de nosotros que se da cuenta de lo que está pasando yo me doy cuenta de que me viene un pensamiento pero ese pensamiento no lo ha creado el consciente de hecho el eje uno de los mejores ejercicios para meditar es decir preguntarte ¿cuál va a ser mi próximo pensamiento? te quedas súper enganchado y no viene ninguno ese mismo porque el consciente no genera pensamientos es el subconsciente ¿bien? el consciente observa y tiene la capacidad de decidir entre las opciones que le da el subconsciente luego si el subconsciente solo me ofrece malas opciones conscientemente solo puedo elegir entre las malas opciones no puedo salir de ahí ¿bien? observa y decide únicamente pero también sirve de puente con el supraconsciente esto sería como una entidad que la ponemos donde queráis ¿bien? que me da nueva información para incluirla en el subconsciente y permitir el cambio ¿bien? porque si no el subconsciente no puede evolucionar tendría sus mismas reglas y llega un momento en el que estás en el límite de lo que puedes crear ya no hay más opciones lo has barajado todo necesitas nueva información externa para poder cambiar la estructura del subconsciente y tener nuevas posibilidades esto es lo que me da las ideas geniales aquello que no encaja en mi realidad que dices ¿y esto de dónde viene? y incluso te cuesta un montón de tiempo cuadrar esto aquí y si esto es demasiado alejado a mí me van a tomar por loco porque no voy a ser capaz de cuadrarlo en mi estructura del mundo material en la que manejamos entre todos ¿bien? o sea la inspiración es esa es esto puente vuelca ¿y la intuición? a ver hay dos dos conceptos diferentes un concepto es creatividad intuición y otro es iluminación inspiración ¿vale? la creatividad no es más que otra manera que tenga el subconsciente de enlazar los datos que ya tiene ¿bien? ya lo tiene dentro su estructura pero nunca ha hecho ese enlace es un enlace nuevo ¿vale? es creativo ¿bien? pero cuando tienes un salto genial no es que sea creativo es que no encuentras el enlace de donde estamos hasta ese punto dices ¿cómo has saltado hasta ahí? no hay manera de seguirlo ¿cómo estoy pensando yo? exacto es ¿de dónde me viene? justo es el mundo de las ideas de Platón es una idea perfecta que llega y dices ¿y esto dónde encaja? pero si esto no sé qué hacer con ello ¿que sería un campo mórtico? claro exacto ¿vale? ¿qué es eso de campo mórtico? lo que comentábamos antes es una idea de Rupert Sheldrake que lo que dice es como que hay un campo externo que es donde estamos volcando los datos de nuestra vida ¿vale? todos nuestros recuerdos toda esa información se vuelca fuera de nuestro cerebro no estaría en el cerebro y por lo tanto seríamos capaces de recuperarla de ahí y podríamos recuperar la nuestra y la de otros ¿bien? normalmente cuando hay una idea genial en el mundo aparece rápidamente en diferentes sitios un twitter un twitter sí, sí es la misma idea ¿no? una intranet una intranet sí, sí de hecho hasta hay una historia curiosa de químicos para cristalizar una nueva formación mineral cuesta un montón la primera vez un montón crearla pero a partir de que un laboratorio la crea los demás laboratorios en el mundo empiezan a crearla como churros y está la historia de que realmente es que esos químicos que trabajan en cristales se llevan los cristales en la barba y como van visitando diferentes laboratorios llevan la semilla del nuevo cristal no, pero es lo de los monos es como vale según Rupert Sheldrake sería alguien ha generado esa nueva estructura esa nueva idea ha logrado integrarla en este mundo y a partir de entonces el mundo ya puede producirla la materia puede producirla ¿sería como la nube de Google? sí algo parecido algo parecido eso pero ahí baja todo eso lo que un dato bueno en Youtube tiene los vídeos de todo el mundo entonces te lo puedes bajar no, pero en la nube también sería como internet claro tú tienes tus datos ahí y la cuestión es si tú sabes la clave de otro puedes acceder si tú estás centrado en ti no sabes la clave pero no hayas Paco yo creo que también pasa en ciencia por ejemplo concretamente matemáticas sucede que hay veces que hay una determinada teoría o una determinada cosa que se desarrolla y eso es la base digamos para otras cosas que a lo mejor curiosamente se desarrollan porque eran mecanismos completamente diferentes pero claro pero que ha habido una idea previa que ha dado paso o otro entonces realmente yo ahí no entiendo que tenga necesariamente que estar conectado en un sitio externo sino que es una idea de alguien que ha implicado pues que cosas que aparentemente no se pueden producir si no hubiera habido salida previa se produzcan y se producen a veces por caminos completamente diferentes es decir que que ha habido una idea inicial y después hay gente que desarrolla cosas que a lo mejor demuestran exactamente lo mismo en algún caso pero demuestran lo mismo por caminos completamente distintos claro ahí la clave sería esa nueva idea que ha aparecido la idea genial luego el enlace del subconsciente no hay que pensar en que haya por ahí algo raro externo tal no se que tampoco si la cosa es la cosa es de nuevo volvemos a la lógica bien con que haya un ejemplo que no cumpla lo que se propone es falso bien es cierto la mayoría de la transmisión del conocimiento es cara a cara y no estamos conectándonos con una nube pero hay ejemplos en el mundo animal hay unos pájaros en Holanda antes de la guerra la segunda guerra mundial que lo que se dedicaban era a quitar un papelito que llevaban las botellas de leche que dejaban los lecheros en las puertas se lo quitaban y entonces se comían la nata bien luego vino la segunda guerra mundial eso lo hacían todos los pájaros y de primeras tú dices vale es que se lo enseñan unos a otros se copian vale perfecto viene la segunda guerra mundial cinco años no hay entrega de leche esos pájaros no viven cinco años aparece de nuevo la entrega de leche al finalizar la segunda guerra mundial y los pájaros vuelven a hacer lo mismo que antes una de dos o se codifican los genes y se los pasas a los hijos o eso es una información que se vuelca afuera y que los animales son capaces de recuperarla bastante también puede pasar que los animales sean capaces de bueno de razonar de una cierta forma y llegar a esa emoción o sea que no no es imposible es que nosotros somos los únicos animales racionales y no es absolutamente mentira sí sí vamos a ver hay cosas tan sencillas digamos como ver a perros de pastor manejando orejas por ejemplo ahí una vez lo vi me queda abucinado y eso que bueno yo sé perfectamente lo que son los perros y cómo funcionan pero quiero decirte que ahí ves que hay un comportamiento absolutamente inteligente que no es que se dé la casualidad de que les han enseñado si todo eso si todo eso es claro todo eso es claro el asunto es si tú analizas cómo funciona una población de animales y ves cómo aprenden bien luego extrapolas y dices esto lo han aprendido a una velocidad muchísimo mayor no han seguido sus mismas pautas hay unas pautas nuevas pues habrán evolucionado de alguna manera lo mismo virus lo mismo virus ¿no? lo mismo virus si, si que se van dando información a otros ah bueno si, si eso eso puede ser por otro lado a ver no estamos diciendo que ese experimento demuestre ¿bien? porque ningún experimento demuestra nada los experimentos son evidencias que apoyan o falsean pero nunca demuestran ¿vale? te están dando un apoyo más para decir oye esta idea no la descartes puede ser aunque también se podría explicar de otra manera ¿vale? bien seguimos perdona ¿por qué? si me he venido a la idea entonces finalmente si nosotros tenemos ahí nuestro supraconsciente bueno nuestro no el supraconsciente y de ahí cogemos lo que queremos en nuestro en nuestro subconsciente y luego nuestro consciente lo procesa realmente estamos eligiendo nuestro destino también claro bien si si estás vamos a ver realmente estás eligiendo estás eligiendo un cambio bueno lo que sea bien pero no eliges exactamente qué es lo que va a pasar bien eliges unas herramientas eso y aquí es donde vamos bien el libre albedrío que es otro de los conceptos que también puede estar un poco liado a ver la libertad absoluta bien solo ocurre cuando te da igual tomar cualquier decisión de las que tienes delante incluida la de no hacer nada bien cuando te da igual todo te mueves casi de manera aleatoria o directamente no hacer nada bien luego la libertad absoluta no tiene mucho sentido y de hecho nosotros como somos seres humanos y las emociones son básicas para estar vivos y no hay emociones nada bien esta libertad no la tenemos lo que nosotros tenemos es una capacidad de decidir en contra de una tendencia es decir yo tengo varios pensamientos y puedo decidir entre ellos ¿vale? ese es el libro albedrío pero los pensamientos son del subconsciente es decir yo elijo dentro de mis patrones por lo tanto suelo repetir las mismas acciones si logro rebajar mi estado emocional lo más posible obtengo una nueva posibilidad que es pedir un cambio que sería irme a ese supraconsciente traer nueva información y permitirme más opciones ¿vale? colocar otro exacto otra posibilidad pero está muy bien que dejes claro que la emoción es necesaria en la vida sí, sí, sí solo vamos a intentar cambiar aquello que queremos claro no, porque hay quien pone el ese a ver ese es otro otro matiz sí, eso y además muy importante como poníamos antes la emoción es la energía que hace que el cuerpo esté animado que se mueva que quieras hacer cosas si no tienes emoción te vuelves el Buda del Nirvana el que se queda en mitad del espacio observando la nada para la eternidad ¿bien? no vivenciarías nada exactamente esto puede sonar un poco herético para mí ese estado de Nirvana querer ese estado es querer huir de la experiencia en la tierra es decir no quiero esto y si no quiero es que hay una serie de emociones que no he liberado que me hacen sentir mal y por eso quiero huir quiero irme ¿vale? hay técnicas para conseguir ese estado pero ese es el estado ideal habrá gente que lo busca por algo será ¿bien? ¿ahora? no es el camino único y otro punto importante las emociones son propias del cuerpo físico no provienen de nada fuera del cuerpo son del cuerpo físico y por lo tanto deberían quedarse en el cuerpo físico una vez muerto ¿vale? bien es decir cuando se habla cuando se habla de contactos o canalizaciones de entes que te echan la bronca ¿vale? eso no puede ser un espíritu porque la emoción de la bronca es de un cuerpo físico será mía ¿vale? pero la energía que puede quedar entre el muerto y tú ¿hay una energía? ahí puede haber ahí puede haber eso sí es cierto ¿vale? y habrá campos emocionales claro pero yo yo precisamente soy el que recibe esa información porque soy el que resueno internamente con esa energía con esa emoción luego lo que me está moviendo es mío si yo lo resuelvo ya no contacto con eso ¿vale? vale que es con tu filtro y lo estás interpretando exacto es como que yo soy una radio y mis emociones son las emisoras yo me puedo conectar a mis emisoras si elimino alguna de las emisoras ya por ahí no me entra información pero Paco si es si yo me he hecho un espíritu y ya no tiene cuerpo físico entonces no puede tener la piel no tiene pero no puede haber conexión a esa manera conexión conexión en el nivel de información sí conexión emocional es la que te mueve a ti al recibir esa información ¿vale? bien ¿y en otras vidas y eso? las emociones y cuando uno hace una regresión es que sí es que a ver si tenemos en cuenta lo que hemos hablado antes de los campos mórficos ¿bien? o el supraconsciente son mis vidas son las vidas de otro es una telenovela de la vida de todos los que han pasado por aquí ¿qué estoy recibiendo? ¿vale? es decir es importante para mí para mi cambio que sea mi vida de hace 15 generaciones o que yo me dé cuenta de qué emociones me provoca eso y pueda salir de ese patrón ¿vale? ya está si queremos ser prácticos ¿vale? luego está el tema académico que mola un montón decir pues no la realidad es así y hay esto y hay lo otro y hay no sé qué pero si queremos ser prácticos y sentirnos bien no necesitamos esa información tampoco ¿vale? lo que os decía antes os he puesto un montón de diapositivas pero ha habido un punto que os he dicho hasta aquí si con esto llega todo esto que estoy contando ahora no sería necesario bien bien pues una carga emocional fuerte impide una elección libre bien y eso está relacionado con los potos cuando yo tengo miedo a que salga otra opción y entonces pierda lo que tengo o no me dé no importante y si no no lo hemos entendido nada claro si hay gente que sea lo que sea vota a uno estoy hablando el que sea el que sea sí, sí, sí vota a uno ese es un problema que tiene que resolver claro claro emocional es un problema es una decisión después de la parte central bueno a ver objetivamente es su tema es lo que él vota bien ¿cómo resuelvo yo el problema? ¿cómo me hace sentir a mí que haya personas que voten al que yo no quiero? ¿cómo me hace sentir a mí? ¿qué cambio yo? mi emoción ¿vale? cuando yo no tenga miedo me dará igual sus opciones porque tome unas o tome otras yo no voy a sufrir luego no tengo problema y cuando yo no tenga problema yo podría hablar con esa persona y hablaré de una manera que no le genero amenaza luego se abre a mí y sobre todo la percepción también que tiene uno con lo que te van metiendo la televisión todos los intereses claro eso hay que filtrarlo hay que filtrarlo o liberarlo ¿eh? o liberarlo o liberarlo te manipulan claro gracias a las emociones que tú ya tienes dentro eso es más importante si tú eres capaz de liberar esa emoción esa manipulación a ti no te afecta no te dice nada no te mueve emoción si no te mueve emoción no te importa ¿bien? luego ver un programa de telediario puede ser terapéutico si te pones a hacerte consciente de qué emociones te dispara y empiezas a soltarlas ¿vale? pero eso hay que hacerlo a pequeñas dosis un día te pones 5 minutos y ya cuando te alteres pues paras te pones a soltar y todo eso ¿vale? cuidado cuidado no enfrentarse al problema lo de guardar la cabeza debajo de tierra no produce cambios luego mantenemos el mismo estado el mismo sistema político el mismo sistema económico el mismo sistema social ¿vale? porque yo quiera que sea muy bueno muy bueno el mundo no va a cambiar de esa manera ¿bien? de hecho se han hecho meditaciones trascendentales en grupo y mientras se mantiene la meditación hay datos de que baja la la incidencia de crímenes en una ciudad en cuanto se sale del estado meditativo vuelven las cosas a estar como antes bien luego hacer eso tiene su utilidad si yo necesito en un momento determinado conseguir algo lo uso pero si quiero un cambio permanente es una pérdida de tiempo ¿vale? es más interesante buscar que tengo yo dentro de mí esa necesidad de que cambien las cosas liberarla y es cuando permito que las cosas cambien ¿vale? entonces el libre el medrío no es real fijaos si estás condicionado por la educación por las emociones y por todo no es real claro pero es que tú necesitas estar condicionado porque si no no sabrías a qué juego juegas bueno no formarías parte de más de la es decir vienes como un bebé y vienes sin programación ¿bien? y te van programando ¿no? toda la gestación tal bueno hay otras cosas antes pero da sí una parte genética que hay detrás de ahí y poco a poco el bebé lo que va generando son estructuras mentales de cómo debe ver la realidad cómo interactúa con la realidad cuáles son las reglas del juego si no compartiésemos las reglas del juego es como ponernos a jugar al parchís tú cada vez que sacas un 6 mueves 15 el otro mueves 7 para atrás y te como cuento 40 y el otro cuenta 3 ¿a qué jugamos? ¿bien? entonces lo que hacemos es educarnos para compartir reglas y poder jugar al mismo juego todos ¿bien? pero nos estamos poniendo reglas nos estamos limitando ¿bien? si nos agotamos ya de jugar en este juego con estas reglas lo que podemos hacer es cambiarlas ¿bien? pero por ahora necesitamos unas reglas que compartir para poder disfrutar del juego bueno Paco yo creo que lo que ocurre también es que por ejemplo para hacer para chicos ya que alguien mencionó el tema de las elecciones tengo ocasiones tú no debes votar por un tema puramente emocional de que es que es total o sea una alteración que tú tienes ante ciertas cosas y entonces te implica que votas alterado no es esa la forma en que tú deberías de votar deberías votar de la manera más éptica posible sin tener emociones en principio sino analizando toda la información de la que tú puedas disponer y a partir de ahí sacar tus propias conclusiones sabiendo que evidentemente puedes confundir tus conclusiones pero intentando digamos minimizar al máximo el tema emocional si el tema emocional no te debe de influir para tomar decisiones lo más racionales posibles y en ese tema y en cualquier otro o sea tú siempre tienes que buscar datos los más objetivos posibles y a partir de ahí aplicar reglas puramente lógicas el problema es que si reducimos la realidad a piezas el cambio o lo que estemos haciendo en ese trozo no tiene por qué expandirse a todo lo demás entonces si yo busco la información la mejor información posible de una acción política con un con el folleto este de lo que van a hacer y no sé qué no sé cuánto me como la cabeza me calmo tal decido voto y luego resulta que el tío que sale se pasa por el forro el papel y hace lo que le da la gana ¿para qué ha servido lo que yo he hecho? para nada bien ya ya pero es que eso mira pero es que eso es lo que hemos hecho durante un montón de tiempo y estamos igual que antes luego eso no está funcionando ¿hay otra acción que es no local? sí pero a ver todo eso son acciones externas hay muchas opciones todo son acciones externas todo eso ¿vale? de hecho si nosotros quisiéramos un cambio a través de acciones externas tendríamos que hacer como hacen ellos los que dominan el cotarro saben cómo funcionamos emocionalmente y entonces utilizan el sistema de por donde tú quieras ir es por donde yo voy a conseguir mi objetivo ¿vale? entonces que tú tienes miedo yo te genero más miedo para llevarte a donde yo quiero ¿vale? entonces tenemos que utilizar su mismo sistema conocer qué hacen ellos para que a través de donde ellos quieran ir nosotros conseguir lo que queramos ¿bien? pero eso es un juego de luchas que se puede hacer mientras vamos generando el cambio interno si tú vas generando el cambio interno lo que consigues es que el otro tenga dudas porque ya no ve la respuesta que él buscaba en ti al tener dudas empieza a negociar si no tiene dudas arrasa porque sabe que tú estás funcionando con el patrón que él te ha creado cuando tú sales de ese patrón dices ¿qué pasa aquí? bueno vamos a ver por dónde vamos y entonces es cuando negocia ¿vale? pero para poder hacer eso ¿qué tienes que haber cambiado? internamente percepción percepción claro pero tu percepción se basa en tus estructuras emocionales hay que filtrar y hay que trabajar ahí, ahí ¿vale? soy un poco pesado en esto ¿eh? pero lo externo no es lo que genera el cambio es lo interno ¿bien? y tengo aquí un vídeo bueno vamos a hacer la práctica esta y luego os pongo el vídeo para que que lo explica Hewlen el de el del Hoponopono vamos a explicar para que veamos a ver esto es para que os deis cuenta de lo de mis pensamientos crean ¿eh? buscad un deseo el que queráis cuanto más grande mejor ¿eh? cambiar el mundo ese cambiar el mundo ¿vale? pero darle dadle detalles dadle detalles ¿eh? cada uno el suyo cada uno el suyo que aquí cada uno tenemos poderes suficientes ¿vale? ¿bien? y ahora vamos a imaginar cuáles son las consecuencias de que se cumpla mi deseo y las consecuencias es para mí y para los demás ¿cómo me voy a comportar yo? ¿cómo se van a comportar los demás conmigo? ¿cómo me voy a comportar yo con ellos? ¿bien? y siempre estamos buscando que emociones se despiertan siguiente punto vamos a imaginar que no se cumple ese deseo ¿cómo me voy a sentir yo si no se cumple? ¿cómo me van a tratar si no se cumple? ¿cómo voy a tratar yo a los demás si no se cumple? ¿bien? ¿me he sentido bien en los dos casos? ¿vale? luego ya he descubierto emociones que están en contradicción si tengo miedo a fallar ya hay una duda grande luego mis pensamientos no son coherentes con mis emociones e incluso podéis haceros esta pregunta ¿merecéis que se cumpla eso que habéis pedido? y observar que dice vuestro cuerpo porque nos han educado a que las cosas son difíciles de conseguir y que muchas veces no las merecemos ¿bien? si todo esto no es coherente ¿me siento bien? ¿me siento bien? ¿si se cumple? ¿si no? si se cumple y si no se cumple es que la la clave de la magia es que cuando tú imaginas que no se cumple te da igual si tú logras esto que si no se cumple te da igual pero estás convencido de que se va a cumplir creas el listón donde le pongas también importa ¿eh? perdón el listón donde lo pongas no importa es que el listón va a marcar que emociones tuyas se van a oponer claro 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 pero si pones el listón muy alto vas a descubrir todos tus miedos más grandes y entonces vas a tener el cambio más grande ¿vale? porque ahora ya tienes una herramienta para cambiar entonces ahora me puedo arriesgar a pedir la luna porque voy a ganar un montón en el camino aunque no la consiga voy a tener un cambio tremendo dime muchas veces queremos cumplir las cosas inmediato pero lo cierto es que para que se cumplan ciertas cosas necesitas un periodo de tiempo por ejemplo un árbol de manzanas si o un hijo un hijo si ese árbolito yo lo planto ahora y tarda tres años en dar flor o el bambú que tarda no sé cuántos años cuando cierra y sale necesita un periodo de tiempo entonces necesita la sabiduría y saber que las cosas requieren un tiempo hasta que dará su fruto eso va incluido aquí ¿vale? en las cosas que te pueden frustrar pero también dar por sentado que las cosas tienen sus tiempos es evitar que ocurran milagros es decir es cumplir tu programación tú crees que eso es así por lo tanto se cumple así es que la propia naturaleza lo no o no o no es uno de los profesores nuestros la propia naturaleza sí pero la naturaleza está en armonía con nosotros luego si nosotros creemos que la naturaleza funciona de una manera lo cumple ayer en la conferencia que daba hablaba de la teoría del caos y cómo en la naturaleza se ven las matemáticas hay una verdura que es el romanescu ¿lo conocéis? que tiene una estructura fractal y además aparece el número de Fibonacci ahí es todo matemáticas esa verdura esa verdura aparece en el siglo XVI es el primer momento en el que se nombra que son 400 años después o 300 años después de que Fibonacci pusiese el estudio de esos números ¿la naturaleza ha cumplido lo que ha creado el hombre o de lo que se ha dado cuenta el hombre? si todos estamos conectados ¿estamos generando nuevas posibilidades para que la naturaleza pueda utilizar? el tema de Fibonacci no solamente es el romanescu es la piña es la... si pero el romanescu es que es una cosa que ya no puedes decir es que no lo puedo negar es que es brutal y el asunto es ¿cuándo aparece eso? es algo muy muy común en el medio objetado o sea porque hay que observar en que sitios no... si pero si nosotros a ver si nos queremos atener al paradigma imperante totalmente de acuerdo si queremos abrir posibilidades no estoy diciendo que sean cosas ciertas posibilidades lo que vemos ahí es que nuestra intención o nuestra ilusión está generando un cambio en ese campo que nos une a toda la materia y la materia puede aprovechar esa nueva condición para utilizarlo ¿bien? luego si nosotros decimos no, la naturaleza es así nos estamos limitando nosotros no estamos aceptando esa parte creadora que tenemos y que puede influir en todo si, estamos saltando ya más allá es el concepto ese de tenemos un dios dentro un dios creador estamos cambiando las reglas si todos compartimos unas reglas incluso hasta la física podría cambiar esto lo decía Planck no hay nada en la física que te obligue a decir que las leyes que ahora tenemos hayan sido así hace millones de años o vayan a ser así dentro de millones de años ahora son así y no sabemos por qué puede ser porque compartimos todos esa idea y todo cambia además eso es una posibilidad sí porque los aviones hace más de un siglo no funcionaba ¿quién se va a imaginar con semejante peso ir en el aire? nada podía volar si pesaba más que el aire efectivamente yo creo que ahí el hombre va evolucionando vale pero nos estamos creyendo que externamente sí podemos hacer cambios ahora tenemos que aceptar lo que podemos hacer internamente a través de nuestro procesador cuántico que es el cerebro a través del subconsciente sí, sí yo creo que el mundo puede cambiar si cambiamos un reglamento claro ahí está ahí está la clave bueno esto es una cosa que se va a construir aviones en un momento determinado y otra muy diferente digamos a la ley de la física y al respecto o sea la ley de la física la mecánica de poder decir que es lo que se aplica digamos para poder hacer volar un avión pues será la misma hace 500 años cuidado muchos de los conocimientos que se aplican para construir aviones no se conocían hace 500 años sí pero mira un apunte concretamente esa parte digamos de la física bueno apunte Víctor hay no recuerdo ahora exactamente el nombre del científico creo que se llama Tipler tiene publicaciones hechas de experimentaciones que en diferentes laboratorios dan diferentes resultados haciendo el mismo experimento y controlando las variables para comprobar que no te está saltando nada y que debería ser igual no es es fuerte es que lo fuerte es que ya hemos demostrado físicamente y matemáticamente que todos estamos conectados y no aceptamos nuestra capacidad para cambiar eso somos conscientes de que podemos cambiar y por lo tanto si cambiamos nosotros afectamos a la realidad al mundo material eso es cuántica claro y no necesitamos hacerlo de una manera brusca la dinámica física es cuántica es caótica un pequeño cambio produce un cambio muy grande al final luego una intención moviendo ese campo cuántico de fondo puede generar al cabo de un tiempo unas formas muy diferentes como la mariposa esa de la India claro bien es que el problema aquí es que no estamos aceptando mira el problema aquí es que no estamos aceptando que esto es un mundo material material y que la mente es material y que la mente puede afectar al mundo material y eso no lo queremos aceptar ahí ya es dualismo la mente no afecta a lo material no si esto es material la mente afecta o somos dualistas o somos ¿cómo se dice eso? monolistas bien pero no podemos defender en un caso unas cosas y en otro caso las otras la cuántica te ha llevado a eso no hay opción y la cuántica es la base de la física es lo complicado de aceptar hay impotención de la cuántica que todavía no se ha por descubrir claro pero está sorprendiendo que es lo bueno claro oye yo me vengo no cambies a lo práctico si enunciamos el deseo vemos por qué no se cumple no imaginamos por qué no se cumple como nos sentimos detectamos la emoción y que hago esa emoción empieza a preguntar por qué a respirar a respirar la palabra la palabra por qué la sustituyes por respirar vale 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 ya está reafirmando bien otro concepto importante nos han dicho que estas emociones el coraje el perdón la aceptación bien son las emociones que tenemos que buscar este es el estado de equilibrio el estado de mínima energía todo esto son estados intermedios cuando llegamos a tener coraje es que el miedo que sentíamos antes ha bajado y por lo tanto ya podemos actuar cuando llegamos a perdonar es que el sufrimiento que teníamos antes ha bajado y podemos cargar con él cuando aceptamos es que la carga ya se ha hecho tan pequeña que nos cabe en la mochila y podemos andar con ella pero no significa que esto lo hayamos soltado bien sino que se ha hecho lo suficientemente pequeño como para cargar con ello aquí es cuando hemos liberado todo cuando estás en paz puedes perdonar a todo el mundo porque no sientes el sufrimiento cuando estás en paz lo puedes aceptar todo porque nada te molesta cuando estás en paz no hay miedo eres la persona más valiente del mundo luego cuando empezamos un proceso de liberación hay que llegar aquí no significa que nos tenemos que quedar aquí porque nuestro cuerpo es emoción por lo tanto en cuanto interactúe con otras cosas va a disparar emociones pero las emociones son de poca intensidad y duran unos segundos no como vivimos ahora que es con una emoción desbordada que dura tiempo y tiempo ¿vale? los niños bueno eso es muy cultural también el tema cuando fallece alguien los duelos y todo esto es como que tiene que estar ahí con luto claro claro bueno yo creo que lo explica mejor Hulen que este es el doctor hawaiano que ha popularizado el Joponopono ¿conocéis el Joponopono? ¿no? sí bueno lo mismo el mes que viene organizo otra charla y os hablo del Joponopono como lo entiendo yo que es un Joponopono para no sufrir ¿vale? Joponopono en sí se basa en poner a las personas que te hayan hecho algo a ti o tengas algún conflicto y empezar a decirles lo siento perdóname te quiero gracias eso normalmente dices por el forro voy a decir yo esto ¿vale? bien claro que tiene su efecto sí sí claro que tiene su efecto físicamente o mentalmente 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 sí produce cambios pero pero el problema es que si se utiliza a lo bruto es decir yo estoy en un estado emocional muy fuerte y empiezo con la técnica sin entenderla a fondo lo que obtengo es un marasmo de emociones que me bloquean ¿bien? luego hay que hacer unos pasos para poder utilizarlo los hawaianos tienen integrados esos pasos y ya lo hacen automático los occidentales nos quedamos con las palabras y no nos quedamos con el fondo de lo que hay que hacer ¿bien? entonces yo creo que para el mes que viene te propongo otra charla de esto para explicarlo de otra manera y así vemos el fondo ¿vale? bueno pues lo que pasa es Here a great saint such as Buddha that says, come back to void, zero. Here's the same message from people, it's great saint such as Jason, come back to purity of soul. Even Shakespeare, Shakespeare talks about coming back to blank. So why is it that you want to come back to zero? Because at zero is where all your answers are. Zero, when you are at zero, Buddha says you become enlightened, so you become the I am. When you become the I am, you become inspiration, you get inspired. When you are inspired, you get the right sources of wealth. When you are inspired, you get the right relationship. You get the right place to live. And it comes all without your having to never. No effort, never. The Ho'oponopono is about taking you back to zero. How do we do that? We raise the data. Back to zero again. And then you become inspired again. Most of the time, we are stuck in what Buddha called the cloud of memory. I am, I am going home. I am a little better today. I am a lot of like two. In the beginning, there was nothing. It's a free road. Out of the field, a bike. So I will take you to the building. Yes. Still. Anyway, it comes up. On the side. How do you think this is really? It's probably. It's probably. You see? All of the days inside of this family, you're trying to find it by the one of them. Gracias. Gracias. ¿Queda claro? Cuando estás iluminado no hay esfuerzo. El esfuerzo nos lo han vendido porque nos obligan a hacer algo que no queremos hacer. Bien. Importante. Cuando no hay un conflicto emocional en mí, todo lo que hago no me cuesta esfuerzo, es un juego. Si tengo un conflicto emocional es cuando aparece el esfuerzo. Si yo no sé cómo se libera ese conflicto emocional, todas mis respuestas son esfuérzate, enfréntate a esas emociones, supéralas, salta, pelea. Si yo sé liberar mis emociones, las quito de en medio y sigo caminando. No hay esfuerzo. ¿Vale? Y cuando dice que el objetivo de todo esto es liberar las emociones, realmente lo que está diciendo es liberar el contenido emocional del recuerdo. ¿Vale? No es borrar el recuerdo, no va a desaparecer de tu mente el recuerdo. Lo que se va a borrar es el contenido emocional, ese daño emocional, el sufrimiento. Todo eso se va. Y una vez se va, aparece la luz. Ver las cosas de otra manera. Como nos pasaba cuando hicimos las respiraciones y veíamos a la persona de otra manera. ¿Vale? Aprovechando esto, cuando todas tienen todas las religiones y, bueno, que todas tienen una estructura en la que, bueno, que hay unos dioses y tal, bueno, generalmente, eso justamente es lo que no ocurre en el budismo. En el budismo no hay una creencia en dioses y tal, sino que, bueno, es otro tipo de historia, ¿no? Es decir, que no es, lo que quiero decir es que no es una religión como trado. De alguna manera es una religión, no que no lo sea, pero que es un concepto distinto. Sí, pero el fondo es parecido. Tú vives en la rueda del sansara, que es la rueda del sufrimiento, y estás en continuas reencarnaciones intentando purgar todo lo malo que has hecho en tu vida para poder salir de este mundo, no volver aquí, que es el mundo del sufrimiento. La misma historia vestida de otra manera, ¿vale? Mi hermana no es una cosa a lo que se consiga precisamente por querer conseguirlo, sino más bien al contrario, es decir, que no se tiene que querer nada para poder, o sea, por el consiguiente, el budismo es una cosa muy distinta a las traducciones, es un planteamiento radicalmente distinto. Sí, a ver, es distinto en la vestimenta, pero el fondo, que es el sufrimiento humano, es lo mismo. Estás en el mismo punto, es salir de este mundo terrenal para no sufrir. Porque el nirvana real está afuera, no está aquí. En cuanto dejas de desear, ¿vale? Claro, llegas a la paz absoluta, y la paz absoluta es, ¿y para qué voy a estar aquí si está en el mundo del deseo? Me voy. ¿Bien? Entonces, la base, al final, es lo mismo, es salir de aquí porque esto es sufrir. Te lo planteo de otra manera, pero, ¿vale? Bien, pues, son ya las, me he pasado un montón las 8 y 20, esto ya es la locura. Bueno, tenéis aquí un ejercicio para que veáis las diferencias entre motivarte y liberar. Bien, si nosotros pensamos en un deseo y de repente traemos también el recuerdo de una situación en que nos sentimos genial, en que veíamos el mundo de color de rosa, la sensación que vamos a tener es que ese deseo lo podemos conseguir ya, y que no va a haber ningún problema, porque hemos cargado una emoción positiva intensa, ¿bien? Si ese, si en ese momento nos ponemos a pensar en otra situación en que hayamos fracasado, que no ha funcionado y tal, toda esa sensación de que lo podíamos conseguir va a cambiar y de repente vas a pensar, uff, es que tengo que hacer y tengo que conseguir y esto no sé y esto tal, te van a venir todos los problemas, ¿bien? Lo, jugar con la motivación es un riesgo, es una herramienta que se puede utilizar y si tienes que utilizarla, hazlo, porque hay que ser práctico en el mundo, ¿vale? Pero esto te va a durar hasta que te venga otra emoción negativa y te lo tumbe, ¿bien? La liberación a lo que se dedica es hacerme consciente de esto negativo. Si libero esa parte negativa con que me motive una vez, ya no lo necesito más, ya lo consigo, porque no van a aparecer otras emociones que me tumben, ¿vale? Luego es otro enfoque totalmente diferente. Soy práctico, utilizo la motivación. Quiero hacer un trabajo de cambio real y no esforzarme dos veces, libero. Luego, volvemos a aquello que ya os conté, nuevas posibilidades. Cambio emocional, genera el cambio en el sistema interno que percibimos como bienestar, que va a crear nuevos sistemas externos, acordes a mis emociones, coherentes con mis emociones, van a surgir solos porque se me van a ocurrir ideas y voy a querer hacer cosas nuevas. Y esas cosas nuevas es tratar a la gente de otra manera, pensar de otra manera. Y eso se expande, es un virus, si es coherente conmigo, ¿vale? Además, no perdamos el tiempo en planificarlo todo, en tenerlo todo controlado, eso es miedo. La necesidad de control es miedo al cambio. Si lo bonito de la vida es divertirse con lo que aparece. Y dice, anda, mira una cosa nueva, vamos a ver cómo es, cómo se puede jugar con esto. Bien, si ya sabes cómo funciona el juego y el juego siempre es igual, al final no juegas, pasas de él. Bien, luego tenemos que quitarnos ese miedo a los cambios para permitirnos el cambio y para disfrutar con lo que es la vida, que es el cambio. Bien. Pues nada, muchas gracias por vuestro tiempo. Gracias. Y pues el mes que viene nos volvemos a ver por aquí con el Joponopono. Nada más. Gracias. Muchas gracias.